A ver, se van a mover las luces, se va a mover todo y se viene este que parece que es un temazo pero es muy de ahora ¿sí? Es viernes y tu cuerpo lo sabe ¿Cómo? Es viernes y tu cuerpo lo sabe Mirá, mi cuerpo no se entera de nada Es un cuerpo que... Es un cuerpo ingenuo A ver, poné el tema, a ver Señoras y señores Se viene No, no, es que yo me puse así cuando salió Selva, ruido de animales salvables No me acuerdo, me puse igual Leña para el carbón Este también, este es más antiguo Escuchame A ver Deja Deja